Hola que tal, aquí Robles Lugis y os traigo unas noticias esta vez sobre un juego que los que tengan Xbox le va a gustar la noticia y otros no tanto, es sobre Halo 5 ya que se ha confirmado de que a lo largo del año lo más seguro que para finales de 2014 saldrá a la venta para Xbox One que es la mala noticia porque por ahora han dicho que este Halo solo saldrá para la nueva generación de videoconsolas no ha dicho fecha, ya sabéis que hubo un anuncio, vaya anuncio, fue un modo cine como si fuera una película de presentación que iba a ver a Halo 5, se sabe que va a estar el nombre y como ya os he dicho la mala noticia es que va a salir nada más para Xbox One, no sé si después sacaran algo para Xbox 360 porque también vería yo más de que sacaran este juego nada más para Xbox One y los de Xbox 360 no tuviéramos el placer de jugar a este juego no sé yo si para final de año toda la gente que juega a Halo tendrá Xbox One pero esperemos de que si no es ahora cuando salgas en fechas venideras lo pongamos captar también la gente que no tengamos medios para poder jugar en una consola que vale tan cara ahora mismo que si están diciendo para el año que viene a final de año no se sabe tampoco muy bien si mucho lo habrán rebado o seguirá la consola al precio que tiene bueno pero la noticia está ahí, Halo 5 para el año que viene y para Xbox One pues nada más, si ha gustado la noticia os like favorito y suscribíos a mi canal para más noticias de Halo y de otras noticias que salgan pues nada más, venga, talud ¡Gracias!